Muchas gracias, doctor. Para llegar hasta aquí, es importante recordar de dónde venimos. Y hace cuatro años, un virus del que pocos sabíamos, nos ponía en una de las pandemias más complejas y con mayor carga en el sistema de salud. Es por eso que hoy, a esos cuatro años, es importante hablar de la importancia de la prevención y el control de obesidad para evitar futuras pandemias. Quiero dar la palabra al doctor Tonatiuh Barrientos, quien forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. También es director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, casi tardes. Muchas gracias por la invitación. Los voy a sacar un poquito, digamos, de por donde veníamos. Vamos a hacer un pequeño detour para hablar de la… eso, para hablar de la complejidad de la obesidad. Justamente hace ratito nos decían que lo vemos siempre como un problema individual y la realidad es que la obesidad es un problema poblacional y como un problema poblacional genera una serie de reverberaciones en las que a veces no pensamos o no reflexionamos y justamente esa es la intención de esta presentación el día de hoy. Entonces, quiero hablar un poco de esta interacción y de cómo la obesidad jugó un papel muy importante en la pandemia de COVID, pero también suponemos que va a jugar un papel fundamental en las próximas pandemias y no es por ser ave de mal agüero, pero pues desafortunadamente van a venir. Entonces, entre mejor preparados estemos, mejor. Agradecerle a nuestros colegas y nuestras colegas del Imperial College of London, que es con quienes hicimos este trabajo, y también reconocer profundamente la aportación de dos colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, Marta Carnaya y Ana Abreu, quienes estuvieron muy, muy involucradas en el desarrollo de este proyecto. Bien, quisiera empezar platicando un poco con ustedes sobre la manera en la cual nos preparamos y respondemos a una pandemia. Y creo que en general, si ustedes revisan los planes de preparación y respuesta pandémica, digamos un sábado en que no tengan mucha otra cosa que hacer, se van a dar cuenta de que la enorme mayoría de las acciones y de las cosas que se proponen están muy dirigidas a pensar cómo va a responder el sistema de atención a la salud. O déjenme parafrasear esto, cambiarle un poco el sentido, y hablar del sistema de atención a la enfermedad. Es decir, qué es lo que tienen que hacer los hospitales, en los hospitales de altísima especialidad, para poder enfrentar este tipo de problemas. Y luego, desde luego, también los sistemas más preventivos, como aquellos dirigidos al diagnóstico, de qué manera se va a armar la gobernanza, cómo se va a desarrollar capacidad de diagnóstico, vamos a garantizar recursos humanos y materiales. Y creo que, desde luego, eso es absolutamente necesario, y yo de verdad voto porque tengamos cada vez más y mejores planes de preparación y respuesta. Pero también me parece que hay otra serie de cosas que escapan al sistema de atención a la enfermedad y que son igualmente importantes. Entonces, yo creo que si algo aprendimos durante la pandemia de COVID, es que el sistema de salud juega un papel fundamental. Yo creo que nadie estará en desacuerdo conmigo en que necesitamos asegurar que haya camas y hospitales y oxígeno y personal y pruebas y vacunación, y todas, digamos, estas cosas que identificamos con mucha claridad. Pero también creo que hubo muchas otras cosas que quizás discutimos menos y a las cuales les deberíamos de prestar también mucha atención. Por ejemplo, durante la pandemia pudimos ver que existe un profundo efecto de las condiciones sociales en la manera en la cual experimentamos la pandemia. Pobreza, marginación, hacinamiento, fueron algunas de las variables más importantes para poder predecir qué sucedía con la población. También empezamos a entender las enormes repercusiones de que en México tengamos hogares que son multifamiliares e intergeneracionales, que facilitaban, por ejemplo, el contagio. Era bastante sencillo. Y también hubo mucha discusión acerca del transporte y de la manera en la cual nos movemos, por ejemplo, en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. Pero creo que también empezamos a entender cómo la población en sí misma, la estructura de la población, del conjunto de personas que forman una población, tienen un impacto sobre la pandemia. Una de estas variables que todos reconocemos es la edad. Sabemos que a las personas mayores de 50, de 60 años, en general, tenían un peor pronóstico en caso de infectarse. Y otra cosa que también aprendimos aquí, y yo creo que antes no lo habíamos visto con tanta claridad, es el enorme impacto que tienen las condiciones basales de salud de la población. El hecho de que la población tenga más obesidad, más diabetes, más hipertensión, tiene un impacto enorme en la manera en la cual se desarrolla la pandemia. Déjenme mostrarles estos estimadores de riesgo, que son estimadores metanalíticos, es decir, no vienen de un estudio, vienen de un montón de estudios. Y lo que van a ver aquí es que en general, para todos los desenlaces críticos de COVID, sea hospitalización, internamiento en una unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica o mortalidad, la obesidad en general imponía un riesgo mucho más importante. Pero ya hace rato ya Rui lo mencionaba, no se trata nada más de decir, pues a partir de un punto del índice de masa corporal empieza el problema. En realidad, el problema empieza mucho antes en este continuo del índice de masa corporal. Lo que están viendo aquí en la pantalla son las funciones de riesgo, en función del índice de masa corporal. Y claro, lo que vemos con mucha claridad es que a partir de ciertos niveles, la velocidad a la cual se incrementa el riesgo crece muy rápidamente, ya sea para poder experimentar una infección sintomática, o hospitalizarte o morir por COVID. Entonces, claro, si estamos viendo esto, la pregunta importante es, dado que reconocemos que el sobrepeso, la obesidad son factores importantes en el desarrollo de una pandemia, qué habría pasado en México si hubiéramos estado en condiciones distintas de obesidad y sobrepeso. Entonces, empezamos a jugar con esta idea y pensamos en varios escenarios. Uno de los escenarios, quizás el más ideal, el menos alcanzable, es qué habría pasado con la población mexicana si nunca hubiera desarrollado obesidad. Difícil, pero bueno, ayuda un poco a medir cuál es el impacto global. El segundo es, bueno, qué habría pasado en México si nos hubiéramos podido congelar en los niveles de índice de masa corporal que teníamos en el año 2000 o 2006 o 2012, porque esos sí son niveles alcanzables y sabemos que son alcanzables, porque hemos estado ahí, de ahí venimos precisamente. Y finalmente decir, bueno, está bien, yo no me puedo regresar en el tiempo, no puedo congelar a la población en un punto específico, pero lo que sí puedo hacer es intervenir de manera estructural para poder hacer que la distribución del índice de masa corporal cambie completamente. Es decir, no enfocarme únicamente en el grupo de alto riesgo, sino afectar toda la distribución a través de intervenciones estructurales. Y probamos dos. Una fue el impuesto a bebidas azucaradas, que se implementó ya hace unos años, pero lo que estábamos probando es qué habría pasado en México si lo hubiéramos aprobado dos años antes de empezar la pandemia y lo hubiéramos duplicado, triplicado o cuadruplicado. Y la otra cosa que probamos es qué habría pasado si hubiéramos podido implementar el etiquetado de alimentos dos años antes de que empezara la pandemia. Así se ve más o menos estos experimentos que hicimos, experimentos sintéticos y experimentos simulados. Van a ver ahí una línea de color negro. Esta línea de color negro lo que significa es cuál era, esta de acá, cuál era la distribución del índice de masa corporal en 2018. Ese es, digamos, nuestro escenario basal. Y todas las demás líneas que ven son las líneas con las que estuvimos trabajando para crear la simulación. Quizás la que les va a llamar más la atención es esta de color gris tenue, que está acá arriba, que básicamente es el escenario en el cual asumimos que nunca nadie desarrolló obesidad, es decir, que llegabas a un punto en el cual ya no podías cruzar y si se fijan, eso lo que hace es deformar la distribución. Tenemos, digamos, todo este grupo aquí de la población que se movió de acá hacia acá arriba. Bien, ahora, vean los otros escenarios, porque, por ejemplo, en este escenario donde tenemos el haber implementado el etiquetado, que es esta de color morado, si se fijan, esta distribución se está moviendo hacia la izquierda, es decir, estoy moviendo toda la población un poquito hacia la izquierda. Bien, entonces, a partir de estas distribuciones, lo que hicimos fue trabajar con nuestros colegas de Londres para poder meter esto a un modelo epidemiológico básico, que sigue una estructura similar a estos modelos de S, E y R, que son modelos muy utilizados en epidemiología, pero le metimos cambios en función del índice de masa corporal. Entonces, por ejemplo, cambiamos la probabilidad de infección en función del índice de masa corporal o de hospitalización o de muerte, utilizando justamente estas funciones de riesgo que les mostré más temprano. Y con eso dejamos correr los modelos. Entonces, primera cosa que encontramos, ¿cuánto calculamos que contribuyó la obesidad al COVID-19? Verán que vemos, por ejemplo, un poco más de 14 por ciento de infecciones asociadas a esta, digamos, mayor vulnerabilidad que tenían las personas que tenían obesidad. Y también menores días de estancia hospitalaria, y calculamos que más o menos alrededor del 40 por ciento de las muertes, digamos, tuvieron una contribución importante del índice de masa corporal y particularmente de la obesidad. Esto, si se fijan, para años de vida perdidos es todavía mayor. Y la razón para eso es que las personas jóvenes son quienes experimentaban mayores riesgos asociados a la obesidad. Bueno, dijimos que eso no era alcanzable, pero lo que sí era potencialmente alcanzable era habernos quedado en México 2012. Y bueno, como pueden ver, los efectos son menores, pero de todas maneras son bastante importantes. Por ejemplo, 7 por ciento en relación a muertes, si nos hubiéramos podido quedar ahí. Ok, está bien, no nos podemos quedar. Pero, ¿qué habría pasado si hubiéramos implementado el etiquetado dos años antes de que iniciara la pandemia? Habríamos tenido más o menos 6 por ciento menos muertes y 7 por ciento menos años de vida saludable perdidos. Si hubiéramos cuadruplicado el impuesto a las bebidas azucaradas, esto habría sido 11.6 para muertes y 13.3 para años de vida perdidos. Entonces, si se fijan, estas intervenciones, un poco antes de haber iniciado la pandemia, habrían tenido impactos muy benéficos para nuestro país. Aquí pueden ver todos los escenarios que corrimos. La única cosa que me gustaría llamar su atención es a que vieran que, aunque nosotros sólo modelamos a población adulta, una cosa que sucedió es que al reducir el número de infecciones, también redujimos el número de infecciones en niñas y niños. Esto fue un resultado indirecto, pero muy interesante, porque no solamente beneficia directamente a las personas que están perdiendo peso, sino también a población que ni siquiera habíamos modelado directamente. Bien, limitaciones como todo. Esto tiene limitaciones importantes, empezando porque es una simulación, pero es una simulación que está informada con la mejor evidencia disponible. Es un modelo súper complejo. Si alguien quiere echarle un ojo, les voy a dejar al final un link para que vean el paper, pero incluye matrices de contacto, vacunación, micro simulación, calibración a México. Tiene algunos supuestos importantes, como que la única manera en la cual afectábamos la mortalidad era a través del efecto mediado por índice de masa corporal. Entonces, bueno, creo que el mensaje principal de este estudio es que necesitamos tener poblaciones más saludables si queremos que nos vaya mejor en la siguiente pandemia y que las intervenciones estructurales, como los impuestos, como el etiquetado, son intervenciones que pueden tener este efecto. No creo que nadie tenga dudas acerca de la importancia de las enfermedades crónicas y de la obesidad, en qué es lo que va a suceder en unos años cuando tengamos la siguiente pandemia. Y creo que una cosa muy importante es que la preparación y respuesta pandémica se tiene que salir, digamos, del canon tradicional de sólo pensar en cómo modificar el sistema de atención a la enfermedad. Y tiene que pensar de forma mucho más expansiva, superar esta visión reactiva de lo que hacemos en el momento en el que empieza una amenaza sanitaria y fortalecer, digamos, el sistema, pero también apuntalar la salud basal y también el funcionamiento social. Antes de irme, porque ya sé que me pasé un poquito, les quería dejar con esta preocupación, porque no quiero ser el único despertándose a la una y media de la mañana en medio de sudores. Esto que ven aquí son las proyecciones de obesidad que hemos generado en el instituto. Son proyecciones que están hechas al año 2040 y lo que van a ver ahí en las columnas grises es qué esperamos que suceda si no hacemos nada, si no generamos un cambio en el corto plazo. Y vean por ahí que estamos calculando más o menos 48 por ciento de prevalencia de obesidad. Entonces, necesitamos actuar ya, necesitamos actuar de forma muy clara, muy definitiva para poder modificar esto. Nuestros financiamientos para el proyecto. Y les dejo aquí un par de códigos QR, uno es para el paper de obesidad y COVID y el otro para el de proyecciones de obesidad. Lo puedan escanear y ahí descargar el artículo. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!